Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Empezamos el día gente con muchas noticias interesantes y algunas que me faltaron por comentar. Comenzamos con los partidos que tendrán los colombianos este fin de semana para que se preparen gente y no se pierdan ninguno. Mañana sábado empieza temprano Luis Suárez con el partido Granada vs Atlético de Madrid a las 8 am. Le sigue al Rangers de Alfredo Morelos a las 10 de la mañana. Duelo de colombianos a las 12 del mediodía, Napoli contra la Juventus. El Tottenham de Abisson Sánchez se enfrenta al poderoso Manchester City que lleva sin perder sus últimos 5 partidos a las 12 y 30 de la tarde. Ya para el domingo tendremos el partido de la Atalanta contra el Cagliari a las 9 am y finalizamos el día con el Everton vs Fulham a las 2 de la tarde. Hablando del Everton como es de costumbre Ancelotti dijo algunas palabras en rueda de prensa antes de este partido. A continuación les diré lo más importante. Calvert-Lewin y Pitford no estarán disponibles para el domingo, esperamos que estén para el miércoles. Pero tenemos de regreso a James Rodríguez que no estaba disponible y también a Andrew Gómez y a Joshua Kim. La idea es que la próxima semana tengamos a todos los jugadores listos. Después de dar estas declaraciones le siguieron preguntando por James, así que dijo esto para finalizar el tema. James está bien, entrenó ayer jueves y entrenó hoy viernes. Estará disponible para el juego del domingo, no hay problema. Cabe recordar que ya se sabe el nuevo rival del Everton por la FA Cup y le tocó con el más difícil de todos en estos momentos, el Manchester City por cuartos de final. Hay que esperar cómo llegan a ese día ambos equipos, el partido será el 20 de marzo. Cambiando de tema, Cuadrado le dejó un mensaje a Duván Zapata en su cuenta de Instagram sobre el partido que tendrán ambos colombianos en la final de la Copa Italia. Este fue el comentario. Tocó meterle unas patadas en la final. Dios mediante Pantera. Un pequeño comentario de broma que le dejó el panita. Antes de continuar cracks, los invito a dejar un like al video, que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Por otro lado, ya se conoce un poco más sobre el futuro de Falcao. El Tigre finalizará esta temporada con el Galatasaray, ya que no se pudo hacer ningún traspaso en este mercado de fichajes. Estará hasta la mitad de este año en el equipo. A pesar de que su contrato es hasta 2022, se negociaron ya el pago por su salida. Falcao estará enfocando su último tiempo como profesional en el fútbol de Estados Unidos, la MLS. Así lo dio a conocer el diario Marca. Ayer se dio la final de la Copa Colombia, donde el ganador fue Independiente Medellín, que se impuso en los penales sobre el Tolima. Había demasiadas aglomeraciones afuera del estadio, y por este motivo la policía intervinó varios lugares. Por último, Reinaldo Rueda dio varias declaraciones sobre la Selección Colombia. Sí, creo que fue una situación que compartí con los capitanes de la Selección Nacional. Se hizo unas consultas entre ellos. Nosotros como cuerpo técnico también expusimos nuestro concepto. Y bueno, consideramos que esta hora sería muy positiva para encarar este juego. Y que nosotros como Selección Nacional seguro que vamos a tener que estar preparados para enfrentar cualquier horario en los diferentes países que nos va a tocar actuar, como acá, en calidad de nuestra localía. Por todo lo que significa Suramérica, con sus diferentes climas, topografías, los países que tienen estaciones marcadas. Es un tema importante, más no trascendental para lo que significa la programación desde una hora de un partido. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal.